Hola, ¿sabían que en Colombia se realiza uno de los eventos más grandes de contenidos digitales? Pues bien, se trata de Colombia 3.0, un evento que reúne a emprendedores, inversionistas, también animadores, creativos, desarrolladores de aplicaciones y representantes de la industria de contenidos digitales más grande del mundo. El año pasado, por ejemplo, contamos con la presencia de 10.000 personas que durante tres días participaron en conferencias dictadas por 80 reconocidos expertos nacionales y también internacionales. También tuvimos más de 100 actividades entre conferencias, talleres y también conversatorios. Este año ya nos estamos preparando para la tercera versión de este gran evento que se realizará del 6 al 9 de agosto aquí en Bogotá, en Conferias. Y queremos que todos ustedes estén muy pendientes de las inscripciones a los mejores talleres y conferencias a través de nuestra página web www.col30.com. Soy arroba M. Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.